Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los auspicios de la patria. Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, querida familia. Muy buenas tardes, Paraguay. Queridos jóvenes, hoy estamos aquí compartiendo con un grupo muy interesante de la institución, de fieles que nosotros decimos por medio del derecho canónico. Pero vamos a explicar después, ellos mismos se van a presentar. Ellos son de la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Fraternidad de los pobres de Jesucristo. Entonces queremos compartir, como todos los domingos, este carisma tan interesante. Que viene, como ustedes se dan cuenta seguramente, de la rama franciscana. ¿Verdad? ¿Así es o no? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? ¿No? Está bien así. Bueno, muy bien, buenas tardes. Queremos iniciar así nuestro diálogo. Y sobre todo, también estas lindas propuestas que la Iglesia, a través de sus fieles, proponen a nuestras familias y a nuestros jóvenes. Vamos a presentarnos, vamos a comenzar aquí. Hermanita, queremos conocerte y la gente te quiere conocer también. Bueno, yo soy la hermana Alba, del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y de dónde sos, hermanita? Yo soy de Caguazú, pero estoy viviendo en Lambaré. Claro, actualmente. Actualmente. Bueno, vamos a seguir conociendo. Mi nombre es Fray Saqueo, de Jesús Siervo, y soy natural de Ciudad del Este. Ciudad del Este. Sí, muy bien. Mi nombre es Lorena Fernández, soy de la ciudad de Mariano Roca Alonso, y hago parte también de la Fraternidad del Camino. Ya, bueno, vamos a ir conociendo más, sí. Yo soy el Fray Moisés, del Corazón Suplicante, y soy de Brasil. ¿De qué parte de Brasil? Belén del Pará. Belén del Pará. Norte del Brasil. Norte, sí. Sí. Lo conozco. Bueno, y aquí el siguiente. Soy el Fray Inmaculado, del Guardián de la Iglesia Natural de Manaus, Amazonas, norte del Brasil. También norte del Brasil. Muy bien, así entonces nos estamos presentando, le estamos conociendo aquí a estos jóvenes religiosos también, y ellos van a explicar mejor esta institución de fieles, Fraternidad de los Pobres de Jesucristo. Quisiéramos primero conocer, ¿qué es esto de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo? ¿Quién nos va a presentar? Ah, la hermanita. Bueno. Bueno, nuestra institución de fieles, Pobres de Jesucristo, como bien ya escuchábamos, es una institución que ayuda a los pobres en sus múltiples rostros. Primeramente, nuestro fundador es el padre Gilson Sobreiro, él es brasilero, y nuestra obra comenzó, nació en San Pablo. Nació a través de una inquietud que el padre tuvo a través de la participación en un retiro con jóvenes. Él participó en este retiro con una condición, él dijo, para las personas que estaban organizando, que nadie supiese que él era un sacerdote. Él, en ese tiempo, hacía parte de los oblatos de María Inmaculada, pero estaba con una inquietud muy grande, estaba, como él decía, estaba pasando por una crisis de fe. Pero, a través de este retiro, él escuchó la voz de Dios compartiendo con los jóvenes. Ellos, no sabiendo que él era un sacerdote, abrieron toda su vida para él. Entonces, él vio en esto una necesidad muy grande, la necesidad de ayudar. Entonces, él le preguntaba a Dios, ¿qué él podía hacer con esto? Y ahí fue que surgió en su corazón el comenzar una obra. Primeramente, él no pensó en los religiosos ni sacerdotes. Él solamente quería ayudar a los jóvenes de la calle, a los jóvenes que no tenían un hogar, que estaban en situación de drogadicción, de alcoholismo, mujeres en prostitución. Este era el deseo que vino en su corazón, pero conforme fue pasando el tiempo, Dios fue suscitando cosas nuevas. Un día, un joven desesperado le llamó y le dijo que necesitaba mucha ayuda, que él solo ya no conseguía más vivir. Y él era drogadicto. Entonces, con una ansiedad muy grande que él estaba viviendo, él se inyectó lodo en las venas. Y eso fue así un grito muy grande por el cual el padre decidió comenzar aún con más fuerza nuestra obra. Y fue ayudado por la hermana Sierva. Ella era una mujer que en ese tiempo era la intercesora de un padre muy conocido allá en Brasil, el padre Marcelo Rossi. Con ella, ayudada por él, empezaron a buscar un lugar donde acoger a estos jóvenes en situación de calle. Ellos no sabiendo cómo bien ayudarles, hicieron lo posible. El padre Gilson en ese tiempo estudiaba aún antropología. Esa era la rama que él estaba llevando en ese tiempo. Y al comienzo no tenía bien una estructura todavía, pero él lo que podía hacía, llevaba con él en la facultad a los hijos que llamamos, a los muchachos que tienen esa dependencia con las drogas. En muchas situaciones, él se vio sin saber bien cómo iba a funcionar eso. Pero, con la ayuda de la hermana Sierva, que también es una mujer de mucha oración, él escuchó la voz de Dios, que nuestra comunidad debería llamarse El Camino. El Camino. Ella tuvo un sueño. Y en ese sueño, el Señor le mostraba un mar. Y delante de ese mar estaban ella y muchos jóvenes con zapatillas y con mochilas en los hombros. Y ahí ella continuó rezando y vio que Dios le decía que él iba a abrir este mar para ellos, para que pudieran pasar. Porque ella tenía miedo, que le decía a los jóvenes que no iban a conseguir pasar este mar. Pero Dios ahí le dijo, si ya te he abierto el mar, ¿por qué aún tienes miedo? Y ahí, en ese momento, la hermana Sierva escuchó la voz de Dios que le decía, Hechos de los Apóstoles 9.1, que ahí habla sobre El Camino. Y en ese momento, ella comprendió que esa nueva comunidad debería llamarse Fraternidad El Camino. Qué lindo, chico. Una experiencia muy interesante. Y vos hablabas de cuándo estás. Vos sos paraguay, de Caguas, ¿o qué me dijiste? Sí. Vos andés a la iguana, a la brasilera, y todas estas cosas. Y comenzaron en Paraguay, por ejemplo. Sí. ¿Cómo comenzaron? Yo viviendo en Ciudad del Este. Entonces, de medio brasileño, hoy entonces, en Ciudad del Este. Así es. Estaba viviendo en Ciudad del Este, también yo hacía parte de otra comunidad que es conocida como socorristas. Entonces, siempre iba a la catedral, a la misa, en Ciudad del Este, y ahí fue que comencé a verle a las hermanas durante la misa. O sea, las hermanas que venían ya de Brasil. Bueno, y Saqueo, y vos, tu experiencia, ¿cómo es la cuestión? Vos sos paraguayo también, ¿eh? Sí, soy paraguayo. ¿Y cómo es de Ciudad del Este también? Sí, de Ciudad del Este. Brasiguayo, vio. Brasiguayo. ¿Ese es? ¿Y cómo ustedes se enteraron de estas cosas? El padre Rossi siempre fue muy famoso en Brasil, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y cómo fue entonces, Saqueo? Bueno, la experiencia que yo tuve de cómo conocer esta comunidad fue que antes de conocer, yo ya hacía una pastoral carcelaria allá en Ciudad del Este. Entonces, fue ahí que yo tuve contacto con los hermanos, con los frailes. Y fue ahí que yo conocí. Entonces, me invitaron para ir en la casa, para conocer, hacer una experiencia. Y desde entonces yo comencé a enamorarme, vamos a decir así, del carisma, del trabajo. Y ahí fue que comenzó toda mi experiencia vocacional y hasta que estoy acá. ¿Y qué hacían en la cárcel luego ahí? ¿Cómo era la cuestión? ¿Cómo te fuiste ahí? Sí, en la cárcel nosotros hacíamos pastoral con los legionarios. Nos íbamos a predicar, nos íbamos a llevar, le invitábamos a un padre así, para que pueda celebrar la misa. La misa para ellos. ¿Y vos qué hacías ahí con los presos? Nosotros hacíamos la lectura, solo en la hora de la misa nosotros nos íbamos. Claro. Y ahí compartíamos un poco su experiencia con los carceleros que estaban ahí. Y ahí escuchar un poco su experiencia dentro de la cárcel. Claro. Bueno, vamos a seguir. Entonces, después te vamos a preguntar también tu nombre. Viste que es una cosa muy interesante. Todavía no hablamos ni nada. Nuestro programa ya joven, el tiempo entonces nos urge. Bueno, vamos a volver enseguida con más jóvenes para los jóvenes. En familia estamos compartiendo con esta institución de fieles que se llama Fraternidad de los Pobres de Jesucristo. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 La estrella es un sol. La estrella es la luz. La estrella es la luz. Es calor que da vida. Es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Apagamos la primera velita de Ñan de Yarañeé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente agradeciendo a Dios en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 505036. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yarañe. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Voz de la más alta calidad. El que usted necesita en la entrada de Nienbu. Ese correcto. Sí. aquí a compartir con nosotros la fraternidad de los pobres de jesucristo ellos están entonces con nosotros aquí en paraguay hemos escuchado que es esta institución que ha nacido en brasil pero que ahora también ya están trabajando aquí muy de cerca después nos van a decir dónde están trabajando aquí en paraguay primero queremos conocer un poco este moisés cómo es que nace por ejemplo tu vocación o de brasil me dijiste en el norte de brasil sí entonces mi vocación nació delante la santa misa a los 13 años cuando yo había terminado de hacer la primera eucaristía entonces en la santa misa con el padre jesús en la consagración despertó el deseo por el sacerdozo entonces a partir de ahí empieza la inquietud y cómo es que hoy voy a estar aquí moisés y tu nombre tu nombre también cómo es la cuestión te llamas luego moisés o dentro de la fraternidad ustedes eligen un nombre específico de acuerdo a ese llamado que sienten sin delante en la comunidad nosotros tenemos el voto de obediencia entonces el espíritu santo suscita en el corazón de aquellos que son nuestros superiores pues es el padre gilson entonces a través de la gracia de dios yo vine para el paraguay y el nombre verdad antiguamente en las congregaciones se cambiaba de nombre entonces también en nuestra comunidad nosotros conservamos esto que sería la misión la vocación de que uno tiene verdad entonces de moisés fue aquel que que vivía la intimidad con dios y mis oraciones cuando yo rezaba hasta mismo en mi noviciado yo tenía la experiencia de esta digamos de la lectura de moisés de éxito mi corazón sentía un deseo de estar más cerca del señor de ser íntimo del señor o sea todo lo que significa entonces el nombre de moisés era y su misión sí sí y eso vos lo sentís y vos lo expresas sí yo en las oraciones a través de una carta porque las motivaciones claro y también mi nombre los pobres confirmaron mi nombre en la misión de chile no estuve para allá la primera vez cuando yo llegué en la misión una persona y decía mira moisés y las criaturas cuando me viven en la calle de majo de moisés entonces cuando eso todavía no cambiaste tu nombre no no ya entonces los pobres a través de la oración y dios confirmó confirmó a través de los pobres verdad mi nombre ya que una misión demasiado importante la de moisés es la que libera al pueblo de israel bueno muy bien inmaculado y el tuyo como como es un poco tu camino ya que estás en esta congregación también el camino bueno entonces para hablar de la vocación verdad yo creo muy firmemente que toda la persona que llamada a la vida consagrada ya tiene en sí dentro de sí un deseo muy fuerte por amar y conmigo no fue diferente yo un consagrado amo mucho y nosotros siempre buscamos dar este amor cuando afuera ahora nosotros tenemos un objetivo a quien dar a quien donar este nuestro amor verdad y este objetivo es jesús entonces mi vocación surgió por un una busca de sentido yo puedo decir yo puedo decir que tuve una juventud muy buena de una familia buena pero me faltaba algo me faltaba una razón para la cual yo pueda poder adonar mi vida y con el pasar de tiempo yo tenía ya mis 14 para 15 años fue cuando yo conocí la fraternidad y la fraternidad me presentó a jesús en el pobre y yo pensaba mucho en mi interior mi dios a acá yo encontré un motivo para cual donar mi vida y este la donación que no es solamente de aquello que yo tengo pero la donación de mi ser de mi historia de mi vida de mi tiempo de mi atención y acá yo puedo decir que encontré de hecho aquello que tanto me cuestionaba verdad que es un motivo para el cual yo puedo vivir y por la cual vale vale la pena claro bueno entonces así estamos compartiendo con la fraternidad del camino también se llama pero están también los jóvenes entonces lorena vos estás con el movimiento de los jóvenes o sea que es una rama explica un poquitito en qué consiste esto y como vos también entraste porque ya te gozo allá de roque alonso si acá cerquita mariano roque alonso ya estoy acostumbrada a la distancia más que nada bueno yo hago parte de la juventud camino verdad que sería algo así como una rama de la fraternidad entonces nosotros tenemos el mismo trabajo más o menos de los religiosos pero desde nuestro punto de jóvenes entonces así como dice el papa francisco luchamos por ser santos de jeans y zapatillas también alcanzamos aquellos lugares que los religiosos no pueden alcanzar porque ellos por las tareas que tienen de sus oraciones o de los compromisos que tienen también dentro de su casa y con las cosas de fuera de la casa entonces nosotros también tenemos otro trabajo fuera vamos a decir de verdad así también nosotros tenemos actividades dentro de la fraternidad como los lunes tenemos adoración verdad al santísimo en nuestras respectivas casas porque tenemos tres casas hoy por hoy tenemos en dos adoraciones que una de ellas es en la casa san martín de porres que está ubicada en tacumbú oleari 13 proyectadas y la otra sería nuestro centro de evangelización que es donde se centran todas nuestras actividades como fraternidad no sólo como religiosos y jóvenes sino también como laicos verdad y también los hijos que acogemos de la calle entonces además de eso tenemos también comedor en la casa de las hermanas todos los días al costado del cerro la mare también estamos invitados a servir en las pastorales de calle que tenemos para realizar los miércoles en la casa de las hermanas por la tarde y en las dos casas masculinas también por la noche verdad el trabajo de la tarde es más con los niños salimos a jugar llevamos la merienda pero en ese momento es como que nosotros jóvenes religiosos y laicos a la comunidad como fraternidad somos el sagrario de jesús verdad es algo que compartió un religioso con nosotros verdad en un momento y que quedó muy fuerte para mí porque decía que en el momento que nosotros salimos a la calle para poder compartir con estos pobres es el momento donde ellos dejan de hacer todas sus macanadas verdad tanto niños como jóvenes porque hoy por hoy los niños también ya se están drogando entonces nuestro trabajo principal es para también evitar las drogas y es ese momento donde jesús sale de su sagrario para poder acoger a estos pobres entonces es como que somos también ese sagrario en el cual jesús se abre por medio de nosotros para poder acoger a estos a estos niños verdad después tenemos el trabajo de la noche que es principalmente más ya con la gente adulta niños y adultos pero hay más adultos donde se ve más el paraguay que está que está pobre que 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 se está drogando o sea los jóvenes los indígenas ahora tenemos en la casa de san roque que que está ubicada sobre la calle macaica así que cara a cara salimos a las siete y media de la tarde y vamos a una casa indígena es una casa abandonada un departamento abandonado donde viven cierta cantidad de indígenas verdad de ahí la mayor parte son adolescentes y lorena y decime un poco y hay jóvenes que verdaderamente porque al final lo decí porque los religiosos están muy ocupados con muchas cosas me dijiste y ustedes no trabajan o estudian los jóvenes ustedes no están ocupados entonces sí también verdad pero tenemos por eso por eso somos una rama y nos dividimos claro entonces los religiosos cuando yo te decía la parte de ocupación son las oraciones verdad porque ellos también tienen su momento y su encuentro claro de encuentro con jesús verdad también nosotros sí después del trabajo después de nuestros estudios o sea es de acuerdo a la disponibilidad de cada uno no es una obligación para nosotros participar sí o sí por ejemplo en los miércoles pero decime porque son muchos jóvenes si somos bastantes cuánto están ahora activando así seríamos cerca de los 100 jóvenes 100 jóvenes toda la noche recorriendo por ahí no 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 por eso te digo o sea en el encuentro de los sábados verdad los sábados tenemos nuestro encuentro invítenme yo ahí con la cámara les quiero grabar a esos jóvenes quiero ver acción verdaderamente ese trabajo porque donde están eso donde cerca de cerro lambares o sea toda la parte de cateura sería un poco más o menos explicado ahora que los miércoles tenemos a la tarde en la casa de las hermanas que está al costado del cerro lambares pero también por la noche tenemos ubicada en la casa tacumbú verdad que es la casa san martín de porres olear y 13 proyectadas y también la casa san roque que está sobre maca y casi que cara a cara bueno y última pregunta antes de ir ya al corte porque esto me interesa mucho y sobre todo a la familia y a los otros jóvenes que quieran adherirse también a ustedes verdad para hacer este trabajo este servicio espectacular importantísimo vos hablaba también de un paraguay pobre pero en el sentido ahora lastimosamente las drogas de la falta de educación de la falta del seguimiento a las familias a los jóvenes cómo le dan de comer porque escuché que tienen comedor cómo hacen para darle de comer a la gente bueno en la fraternidad los religiosos viven de la providencia o sea de la providencia de dios verdad confiamos en que todos los días en el día a día jesús va a proveer esa es la promesa de dios para con ellos verdad porque ellos imagínate dejan sus comodidades sus casas todo lo que tienen para poder vivir pobres verdad lo que también san francisco vivió dejó todo su su oro sus riquezas para para poder seguir a jesús así también ellos y nosotros acudimos a la solida y solidaridad de la gente de la comunidad y funciona bien funcionó se vive pio de la providencia se vive acá les deja de ellos hermanita cierto pio se vive porque no están flaquitos ustedes no pueden darme verdad bueno muy bien entonces así estamos conversando con la fraternidad de los pobres de jesucristo vamos a seguir enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia con más jóvenes apagamos la primera velita de ñandellarañe el 6 de junio desde las 20 horas estaremos en el real san vicente agradeciendo a dios en primer lugar con la santa misa con la eucaristía a las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñandellarañe el 6 de junio y posteriormente como siempre en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes más informes llamen al 0981 50 50 36 apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de ñandellarañe Fundación Ñandeyera Ñe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Gejui 10.59 casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandeyera Ñe Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora Transformá tus sueños en hechos UPAP Hacemos Volvemos con jóvenes para los jóvenes En familia en este domingo Que compartimos con la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo Esta institución de fieles que ha nacido en Brasil Que se encuentra en varios lugares también Ya actualmente expandida esta institución Y se encuentra sobre todo aquí en nuestro país en Paraguay Nos dicen que están en tres comunidades Como nos estaban explicando Pero aquí tenemos a dos nuevos que se están integrando Vamos a conocerte por tu nombre Y a qué rama de esta fraternidad Estás perteneciendo Sí, paz y bien padre Yo soy Edgar Sugasti Soy laico Asociado de la Fraternidad del Camino Soy de Asunción Muy bien Paz y bien Yo me llamo Mario Soy hijo de la Fraternidad Pertenezco a la rama de la misión Sed Sobrios Que trabaja también con personas como yo Que somos jóvenes que pasamos por ese proceso de adicción Y estamos acá para presentar lo que hacemos O sea, ustedes ya son fruto de un trabajo de la fraternidad, digamos Sí, sería así Bueno, nosotros somos personas que pasamos por el problema adictivo que hoy la sociedad presenta Que nosotros le llamamos la lepra del siglo XXI Y entonces la fraternidad del camino lo que hace es acoger a personas como nosotros Y darnos ese soporte espiritual para que nosotros podamos conocernos y saber qué somos Y lo valioso que somos para Dios Mario, ¿dónde se reúnen ustedes? Nos reunimos en la Casa de los Frailes que queda en Barrio San Pablo de Asunción Que queda más o menos cerca de la Senat Y ahí entonces, ¿y qué es lo que hacen? ¿Se reúnen? ¿Hablan? ¿Rezan? ¿Ven cómo salir de esta situación? Sí, tenemos diversas actividades que de cierto modo alimentan nuestro deseo y nuestra gana Primeramente, no solamente de dejar las drogas, sino de cambiar de vida Porque ese es el enfoque que nos da, ¿verdad? De cambiar de vida para que uno pueda cambiar esos malos hábitos Y dejar de lado ese deseo de vivir como una escoria Porque es el rótulo que la sociedad da para nosotros Mario, ¿y por qué le dicen? Vos estabas diciendo que es la lepra del siglo XXI ¿Cuál es un poco esta situación como vos ves con esta realidad que vos viviste por una parte, verdad? Y también se sigue luchando siempre, ¿verdad? Sí, utilizo esa expresión porque, mira, a ejemplo de San Francisco En su tiempo, él trabajaba directamente con las personas enfermas A las cuales la sociedad de alguna u otra forma marginaban y excluían de la sociedad Entonces, es lo mismo que hoy día lo que nosotros vivimos Las personas que pasamos por esa adicción Que las personas no dan un voto de confianza hacia nuestra persona Mismo por todos aquellos daños que nosotros mismos realizamos para la sociedad Y eso va por el hecho de que uno ya pierde la confianza en sí mismo Y no se queda, se queda conforme con esa vida Con ese rótulo que la sociedad le da Y entonces se envuelve más a los vicios y se deja de estar Pero se puede salir entonces Mario, ¿eh? ¿El resultado? ¿Oicobio? Y mira, yo llevo cuatro años en la fraternidad Cuatro años en los cuales yo estoy libre de todo consumo Libre de esa esclavitud que se llama adicción a las drogas Y te puedo decir que vale la pena Y estando en esta comunidad yo pude aprender y crecer muchísimo En lo que es mi conocimiento de lo que yo soy Que es ser hijo de Dios Edgar, y vos estás entonces en otra rama, ¿verdad? En la parte de los laicos Explícame un poquitito en qué consiste y qué es lo que ustedes hacen Sí, padre, así mismo es Nosotros estamos en la comunidad laical Somos ciertamente hombres del mundo en medio de la iglesia Y hombres de iglesia en medio del mundo Como dice el documento aparecida Estamos en esa comunidad Estamos buscando nuestra vocación universal Que es la santidad Y también la misión, ¿verdad? Que el mismo Cristo nos encomendó Que es el de anunciar el evangelio a través de nuestra vida A través de nuestros testimonios En el lugar donde nos toca estar En el trabajo Primeramente en casa Primeramente en casa Yo soy casado Tengo 17 años de casado Mi esposa también es laica Tenemos tres hijos Nuestros hijos también van acompañándonos En esta hermosa comunidad En donde el Señor nos sembró Diría yo, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Primeramente en casa Luego en el trabajo Y así Tratar de testimoniar siempre el amor de Dios En esos lugares en donde Nuestros clérigos y religiosos nos pueden llegar Claro ¿Y vos cómo llegaste? O sea, ¿quién te invitó? ¿Hace cuántos años que estás con esto? Sí ¿Cómo es que entraste con toda la familia? Y te entusiasma, Pedro Me entusiasma muchísimo, padre Muchísimo Yo estoy hace cuatro años en la fraternidad Y sinceramente fue el testimonio de las personas quienes estaban ya adentro De laicos justamente Son muchos Sí, somos una cantidad bastante buena, padre Estamos aquí en Correlo Viedo En Santa Rita, también en Ciudad del Este Y luego nos invitaron para un retiro que se llama Rescate Rescátame Estuve presente, participé y el carisma enamoró Y en realidad lo que yo puedo decir muy personalmente, padre Que he encontrado en la fraternidad del camino justamente Lo que las antiguas comunidades cristianas tenían Y eran caracterizadas Se decían ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Yo he encontrado esto en esta comunidad, padre Y soy testimonio de eso O sea que vale la pena Vale la pena Vale la pena Bueno, yo quisiera seguir conversando Porque esto es verdaderamente el valor de lo que ustedes están transmitiendo Dentro de esta fraternidad, ¿verdad? De los pobres de Jesucristo Ahora a la hermanita lo que le quiero preguntar ¿Qué tal con las vocaciones y algunos de estos signos? Porque veo que llevan una hermosa cruz Mostra un poquitito de esta cruz ¿De dónde surge? ¿Qué significa? ¿Y quién es el que puede tener esa cruz? Nuestro padre fundador fue el que tuvo la idea de hacer esta cruz Y para nosotros significa La cruz de Jesús Vemos que él es perfecto Bien derecho Y sin embargo esta cruz que nosotros llevamos Ella tiene un Unas curvas Y canes Y allá Entonces eso significaría el peso que nuestros pecados Causa en la cruz Y esta cruz de mano De este tamaño grande Solo nosotros Los que ya hicimos nuestros primeros votos Podemos llevar Nuestros jóvenes O los primeros aspirantes de nuestra fraternidad Llevan también Pero una más pequeña O sea el significado es eso El exceso de nuestros pecados Como canes de cruz Pero que el Señor nos vuelve a liberar Eso es tan interesante Bueno Y de los jóvenes también me interesa Lorena Explicame un poquitito ¿Qué ustedes hacen para que los jóvenes Por ejemplo ahora Incluso que se están enterando De que existe El camino de la fraternidad De los pobres de Jesucristo Porque algunas veces existen tantas cosas lindas Dentro de la iglesia Pero que nos damos a conocer No se conoce tanto Claro Bueno La iglesia católica es muy rica ¿Verdad? Pero no se conoce Lastimosamente Entonces nosotros Desde allá Les hago la invitación No solamente a los jóvenes Sino también a todas las familias Que están viendo el programa A que puedan acompañarnos A los sábados de avivamiento Tenemos ¿Verdad? Que es abierto para todas las personas Nuestro Sería Está ubicado en el Perdón Sería en el centro de evangelización ¿Verdad? Que como yo te había comentado Padre Se centran todas nuestras actividades Está ubicado cerca De la terminal Más o menos Nuestro centro de evangelización Entonces ahí nosotros Tenemos nuestro encuentro A las 5 horas ¿Cuál es la calle Cerca de la terminal? No te recuerdo No O vos sos de Roca Alonso Entonces venía a estar Muy mala con la dirección Y a través chiquito nomás Padre ¿Cómo se llama? Queda antes de la hacendad Una cuadra Antes de la hacendad Ya, ya, ya Bueno Entonces tenemos que saber Después nosotros vamos a poner La pantalla La calle No recordamos El nombre de dirección Porque antes cerca Al lado de esta Coluna Ahí la mitad Es ahí donde se cayó La columna ahí Enfrente Ahí te da la vuelta Para guayito Bueno Entonces ahí se centran Nuestras actividades Y a las 5 de los sábados Tenemos nuestro Encuentro Nuestro día de avivamiento Que está abierto para todos Como yo había comentado Ahí hay prédicas Alabanzas Entonces también testimonios Ahí de acuerdo a las personas Que organizan ese día La dinámica De cada sábado Ya, bueno Ustedes nos van a invitar Nosotros jóvenes Para los jóvenes Y en del Yarañeé También Vamos a procurar Siempre acercarnos Dar a conocer Una de estas misiones Tan importantes Ante lo que yo Por eso insistía Con Mario Y le preguntaba ¿Por qué se le dice Actualmente la lepra? ¿Verdad? De este siglo La cuestión de la droga Porque son situaciones Muy difíciles En nuestra sociedad Y en Paraguay Lastimosamente también Ha entrado bastante Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia ¿Verdad? No ¡Gracias por ver el video! Apagamos la primera velita de Ñan de Yarañeé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yarañeé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 505036. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yarañeé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañeé te invita a participar de la peregrinación al Santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la Ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démosnos esta posibilidad de compartir juntos un momento de lacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 505036. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes. en familia. Hoy compartimos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo y al mismo tiempo queremos agradecer como siempre a nuestros auspiciantes que nos acompañan y por eso podemos estar también en las pantallas de todo el país, sobre todo mostrando las cualidades, riquezas y el compromiso tan importante con la sociedad de muchos jóvenes, de muchas personas que buscan y dan ese granito, ponen ese granito de arena para que la sociedad pueda seguir creciendo. A mí me llamó mucho la atención porque nos hablaban que ellos viven de la providencia, es decir, de lo que Dios les envía de acuerdo a la generosidad, el amor de cada uno de nosotros, de las personas, de lo que nosotros aportamos para que ellos puedan vivir y sobre todo para que puedan hacer el bien. Entonces todas estas cosas que son criterios que nosotros tenemos en nuestra vida y cómo tenemos el corazón. No acumular, dice el Señor en la Biblia, sino que sobre todo ser generosos y abrirnos a las necesidades, ayudarnos a hacer crecer nuestra sociedad, a la gente recuperar. Bueno, vamos ahora a los mensajes. Vamos a comenzar, Lorena. Un mensajecito ahí para tus jóvenes ya que vos estás muy metida con esto. Bueno, les invito a que puedan hacer parte de nuestra comunidad, a que puedan visitarnos. Ya tenemos la dirección que sería Dr. Ramiro Rodríguez Alcalá, esquina Uvapurú. Abajo en la pantalla pueden ver el número y contactarnos también para poder hacer parte de nuestro carisma. Claro, cerca de la terminal. Cerca de la terminal, Fernando de la Mora. Bueno, muy bien. Y Moisés, vamos a escucharte un poco con todas estas cosas. Saqueo, dejo saqueo. Dejo saqueo. Puedo ver que te subiste al árbol entonces. Sí, exactamente. Entonces también yo quiero invitarte a las personas que están con esos problemas, de situación de dependencia química, para que se acerque a nuestras casas, donde nosotros tenemos en Pirivebuy una granja de recuperación, una casa terapéutica sería. Y en Coronel Oviedo la rama femenina, una granja de recuperación femenina también. También tenemos en Ciudad del Este dos casas formativas, sería la masculina y la femenina. Saqueo, ¿y cómo viven en esa casa de recuperación para los jóvenes? ¿Cómo pagan? Eso cuesta caro. Sí, y por la providencia de Dios, como nosotros, la hermana ya decía, ¿verdad? Siempre hay gente generosa, ¿verdad? Que la tierra, el lugar donde nosotros estamos allá es donada. ¿En serio? Sí, en Pirivebuy, por ejemplo, tenemos dos hectáreas de terreno donde fue donada para nosotros, para que podamos hacer nuestro trabajo pastoral. Qué bien, sí, bueno, si hay gente que está viendo y que tiene un poquitito de plata y que quiere invertir en eso, en el bien, hacer el bien. Sí, aquí va. Y sobre todo conociendo que ustedes se están metiendo a full, ¿verdad? Sí, así es. Esta es obra de Dios, obra de Dios. Lo tienen feo ustedes, verdaderamente. Ojalá tú vieses como ese granito de mostaza. Así mismo es. Listo, y vamos a escucharle un poco aquí a Alba también, tu mensaje. También un mensaje que yo quería dejar a todos aquellos que están viendo este programa es de que se puedan acercar a nuestras casas. Aquí en Asunción tenemos en Lambaré la casa formativa. Todos los jóvenes y las jóvenes que sientan una inquietud por la vida consagrada se puedan acercar a conocer. Si estás sintiendo que Dios llama a la puerta de tu corazón, entonces aquí está la respuesta que tanto estabas esperando. Vos estás, hermanita, con la cuestión vocacional también, acompañando a las chicas, a las jóvenes. Y en este momento, por ejemplo, hay algunas así que vienen y que te preguntan, hermanita, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y en las diferentes actividades que realizamos siempre hay jóvenes que están viniendo por algún motivo. No solamente porque quieren servir, sino que atrás de ese servicio hay una inquietud. Entonces, acá estamos nosotros para poder ayudarlas a discernir aquello que Dios quiere para sus vidas. Claro, en este carisma tan lindo de ayudar a los pobres, fraternidad a los pobres de Jesucristo, en San Francisco y en la verdad. Qué bien, qué lindo. Bueno, y aquí los laicos, qué mensaje y cómo nos entusiasman ustedes. Sí, y bueno, yo te invito a vos, querido fiel laico, querida fiel laica, que vengas, te acerques a nosotros, a esta hermosa comunidad, vos y tu familia, y hagamos todo uno en Jesucristo, que es nuestra cabeza. Ahí vamos a encontrar realmente ese alimento para el alma, esa fortaleza espiritual en donde vamos a adorar al Rey de Reyes, que está en medio de nosotros. Así que les esperamos, no dudes en contactarnos. Y a vos también que de repente estás sintiendo ese llamado de querer también abrazar como nosotros a nuestros hermanos más necesitados, no dudes, no dudes porque estoy seguro de que el Señor va a darte lo que estaba buscando. ¿Vos no creo que se siente bien, Edgar, después de hacer el bien a alguien? Se siente demasiado bien. Es más, yo creo, ahí de que somos los recompensados. ¿En serio? Sinceramente, sinceramente. O sea, vos pensás que le estás haciendo el bien al otro, que al final... Al contrario. De la niña andú con nada. Al contrario, sí. Somos nosotros los favorecidos, padre. Así mismo. Bueno, y Mario, y vos entonces que esta experiencia a mí me chocó bastante lo que me contaste. Y bueno, la verdad que yo te animo a vos que estás mirando. Si estás pasando por una situación de adicción, que te puedas acercar, que te puedas animar. Porque así como yo, hay también más compañeros que pasaron por este proceso de tratamiento dentro de la fraternidad. Y hoy día están caminando, están fortaleciendo sus vidas, sus familias. Porque eso es lo que hace la fraternidad. Porque Dios tocó el corazón de nuestro fundador por medio de nosotros. De aquellos que somos llamados drogadictos, vulgarmente. Y bueno, te animo que vale la pena, ¿verdad? Dar ese paso a Dios ante todo, ¿verdad? Para poder salir de esa esclavitud en la cual te encontrás. Y vos, mamá, papá, que estás pasando por esto. También puedes acercarte en la casa de las hermanas, de los frailes. Entonces, porque más de valer la pena, vale la vida. Porque acá tenemos testimonios de personas que donaron su vida por personas como yo. Y vale la pena. Vale la pena cada segundo porque se siente la presencia de Dios. Como estamos hablando acá, ¿verdad? Que uno se siente útil al estar en el servicio del Señor y hacer aquello que Él nos manda. Porque Él es el que quebranta nuestros corazones para que hoy día nosotros estemos haciendo aquello que hacemos. Claro. Muchas gracias, Mario. Este testimonio es muy fuerte para mí, por lo menos. Bueno, vamos a mirar un poco, como siempre, nosotros hacemos la lectura de la Palabra de Dios para ir concluyendo nuestro programa. Queremos, desde la Palabra de Dios, hoy en esta ocasión lo tomamos del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 15, en que dice así el Señor. Es verdad, dice en el versículo 11, que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Entonces, esta palabra del Señor hoy sobre todo nos llama, ya que estamos compartiendo con esta fraternidad de los pobres de Jesucristo, así se llama, ¿verdad? Pero nos llama la generosidad sobre todo porque ellos viven de la providencia para hacer un servicio espectacular, maravilloso. Es cuando Dios llama y nos llama a nosotros para hacer el bien. Pero eso depende de nosotros que respondamos también a este llamado de Dios, para tantas cosas buenas, para ayudar, dar la mano a ese que necesita. Es decir, solamente cuando nosotros le damos la mano a Dios, Dios puede actuar también con el prójimo. El milagro de Dios acontece, sucede a través de nuestra acción, a través de nuestra decisión. Santo Tomás de Aquino siempre decía las causas segundas de Dios. Dios actúa por causa segunda significa que Dios actúa por medio de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra generosidad, de nuestra disponibilidad. Y hoy esta palabra de Dios justamente nos está diciendo, porque nunca faltarán los pobres, nunca faltarán entonces personas que necesitan de nosotros. Porque existe el pecado, existe el mal, somos débiles, pero lo importante es que nos ayudemos, como el Señor nos dice, abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra. Queridos hermanos, así entonces concluimos hoy, queridos jóvenes, querida familia, como siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así al concluir también yo les dejo la bendición del Señor, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que seamos generosos. Y ahora que conocemos este carisma tan lindo también, que tiene la inspiración en San Francisco de Asís, ciertamente, como el Señor se manifiesta, nosotros nos abramos a su llamado, seamos generosos y demos ese granito de arena para la construcción del Reino de Dios. Y ahora les imparto la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces, así hemos concluido nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de Con los dos de los Jóvenes en Familia.